Con su venia, diputado presidente. En una sociedad democrática, una sociedad democrática debe garantizar el espacio suficiente a sus ciudadanos para que participen en la discusión y elaboración de sus leyes, así como para reformar las mismas. Pero eso no basta para cumplir con la democracia. Es muy importante asegurar que no se caiga en simulaciones. En ese sentido, es una obligación asegurar que las iniciativas de ley que presenten los ciudadanos sean debidamente atendidas. Es por ello que resulta relevante el que un representante de los ciudadanos que promueve una iniciativa de ley participe directamente en la discusión y análisis de la misma dentro de las comisiones y en la etapa de análisis y discusión previo a la deliberación y votación. La participación directa de los ciudadanos en la elaboración de las leyes permitirá fortalecer la relación entre los representantes y los representados, resultando un procedimiento incluyente que permitan incluso a las minorías expresarse legalmente y defender así sus intereses y proponer normas que promuevan y defiendan sus intereses específicos de grupos minoritarios, los cuales también forman parte de nuestra nación. Sin duda que este ejercicio nos permitirá a los legisladores conocer de primera mano y por lo tanto con mejor detalle los intereses, las preocupaciones, los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos, lo que contribuirá en la conformación de la agenda legislativa y hará más efectiva la tarea del legislador. Si bien me parece un tanto ambicioso afirmar que la figura de la iniciativa ciudadana representa un contrapeso en la repartición del poder de decisiones y con ello la ciudadanía se consolide como un contrapeso de los partidos políticos, considero que esta figura permite que los ciudadanos se conviertan en actores activos en la vida pública de la nación para dar a conocer sus preocupaciones, sus aspiraciones y sus necesidades a fin de que todo ello sea incluido en las plataformas electorales y en las agendas de los diferentes partidos políticos. En función claro está del interés real de que cada uno de estos tengan por atender a sus electores. Finalmente es importante resaltar y concientizar a la ciudadanía que esta nueva facultad o espacio que se abre para su participación en la vida pública del país representa igualmente una obligación de aportar propuestas, ideas e información que pueda resultar en una legislación que beneficie a toda la ciudadanía. Así como es relevante que el ciudadano común participe activamente en la elaboración de sus leyes, igualmente resulta fundamental que dicha participación activa tenga sus alcances bien definidos para que por ningún motivo afecte las obligaciones y facultades propias de los legisladores. El reconocimiento y ampliación de los instrumentos de participación ciudadana han sido producto de muchos años de lucha de la izquierda para democratizar este país y garantizar que se escuchen todas las voces en las decisiones más importantes de la vida política de este país. Por lo anterior es que estoy a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Gracias.